que ellos dicen toda Jerusalén debe ser judía para que retorne o venga el Mesías por eso los cristianos fuera y esto está auspiciado por los propios cristianos sacar fuera cristianos para que solo queden judíos y entonces cuando pase eso según sus profecías va a venir ese Mesías por eso estad atentos a todo lo que pasa en esa zona porque lo que está pasando en esa zona no es por casualidad ni por tonterías es porque este es su máximo objetivo y no lo estoy diciendo yo está aquí o sea que tenemos que llegar a ver cosas muy fuertes en esa zona porque el terreno del Mesías se está preparando pero ¿qué Mesías es el que va a venir? ¿sabes? en la Biblia se habla de un retorno de un Mesías que teóricamente es Jesús que se fue y tiene que volver los judíos no aceptan esto no creen que Jesús fuera Dios y que se fuera y que luego volvería ellos esperan a un Mesías, a uno, a un gran libertador pues alguien va a venir haciendo ese papel ¿eh? ¿y va a ser el auténtico Jesús? ¿o va a ser ese señor de los trece que está embaucando a todos estos movimientos con la masonería detrás influyendo en todas las iglesias conceptos equivocados al respecto? porque entonces quien vendría no sería Jesús sería Lucifer haciéndose pasar por Jesús para embaucar a todos ¿recordáis la carta de las tres guerras mundiales? ¿no decía que llegaría un momento en que todo el mundo podría ver con claridad la enseñanza prolífera y clara de Lucifer? pues porque ese va a ser el momento es fuerte lo que estamos diciendo es una ciencia ficción aún ¿eh? pero yo os digo una cosa muy clara desde que llevo desde muy joven estudiando estas cosas hasta ahora he visto como todos los acontecimientos iban concluyendo a este concepto y lo que ahora está pasando sinceramente a mí me impresiona mucho porque me está demostrando que este momento se está acercando muchísimo pero muchísimo vamos a ver un poco más mientras tanto en Francia pasa algo yo no sé si os disteis cuenta de lo que pasó fijaros las fechas en periódicos de octubre del año pasado y hablamos de Sarkozy aquí lo veis en foto resulta de que se presenta una ley antiterrorista en Francia todos lo visteis ¿no? y era una ley impresionante decía cosas tan importantes como las que vamos a ver ahora el proyecto de ley que será enviado por la vía de urgencia además de prisa al parlamento para su discusión a partir del ¿qué día? 22 de noviembre 22 11 que es noviembre 22 también no recuerda 11 y 11 que cosas ¿eh? y con vía de urgencia tenía que ser para ese día ha recibido serios reparos de la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades ¿por qué? hay reparos para estas leyes vamos a ver más videovigilancia la ley permitirá instalar videocámaras en los alrededores de edificios de gran afluencia de público bancos, centros comerciales lugares de culto o sea que si vosotros vais a una iglesia sea la que sea habrá una cámara que os va a registrar y dirán alguien ¡hey! mira ¿dónde va? ah, pertenece a este grupo sea católico sea de una denominación protestante sea musulmán sea budista ¡eh! qué forma de estudiar a las personas ¿eh? y de instalaciones sensibles de otros sitios también autoriza la vigilancia automática de vehículos mediante cámaras fotografiando las matrículas y a sus ocupantes en las zonas consideradas de riesgo bueno vaya pérdida de libertades ¿eh? comunicaciones los operadores de telecomunicaciones y todos los proveedores de servicios en este campo por ejemplo cibercafés deberán conservar durante un año facilitar a la policía sin necesidad de requerimiento judicial los datos técnicos de las conexiones por telefonía móvil y por internet o sea que si ahora unos policías por lo que sea dicen a ver quiero esto tienen que darlo sin orden judicial o sea que la ley judicial que es la que teóricamente hace equitativas para todos el bien y el mal se va a la porra se salta esto es muy fuerte ¿eh? viajes la policía podrá aumentar los controles de identidad incluyendo la información contenida en la banda óptica de pasaportes y documentos de identidad y hay países que aún dicen yo no quiero el DNI pues ya veis como van en Francia pero os habéis fijado 22 del 11 del 2005 2 y 2 4 y 1 5 y 1 6 y 2 8 y 5 13 yo os digo una cosa seguid un poco las frases de Sarkozy y os daréis cuenta dónde pertenece este señor si no es una logía amazónica que alguien me diga dónde es entonces vais a entender el porqué de estas prisas ¿qué más? ¿qué es el 22? la verdad victoria triunfo todo sale bien buena suerte poder fuerza claro lo tenían tan claro que presentando el día 22 ¿quién va a decir que no? porque según el misticismo se va a aprobar y claro hubo reticencias a esta ley no se quería aprobar por parte de muchas personas ¿y qué pasó? entonces vamos a ver qué pasó pocos días después ya estamos empiezan a haber unos desórdenes en Francia brutales y esto lo recordaréis todos que se empiezan a quemar coches por todas partes incluso algunas cuevas atacadas etcétera etcétera claro el mundo musulmán que vive en Francia la estaba liando decían sí, no eso es lo que estaban diciendo entonces claro la gente se asusta hace falta seguridad pedían va a más policías venga seguridad ¿alguien iba a dudar que después de que hubiera estos alborotos tan salvajes que conmocionaron tanto a la opinión pública esa ley no se iba a aprobar? qué casualidad que pasaran esos alborotos precisamente después de decir vamos a presentar esta ley ¿alguien diría que no ahora después de esto? evidente, ¿no? ya veis aquí un mapa donde empezaron a pasar bueno las mil y una repartidos que además llegó a otros países bueno si esto son casualidades pues muy bien y vamos a ver algo más uy la guerra del Líbano ¿cuántos días duró? 33 ¿recordáis que la guerra del Líbano se quiso parar? y de hecho se podía haber parado unos días antes pero de repente desde Israel dicen no, vamos a alargarla un poco más y concretamente paran me cachis al 33 días ¿por qué al 33? ¿es por algo? ¿a qué suena 33? 11 más 11 más 11 quizás, ¿no? vamos a ver un poco qué significa el 33 claro que es lo mismo que el 11 y el 22 cada vez aumentando más pero fijaros es el número del mártir o el redentor es el número de pruebas es el Cristo interno dicen ellos amor, armonía tiene las características del 6 súper agudizadas cuidado el Cristo interno ¿sabéis? hay una cosa que queda muy a las caras cuando uno empieza a estudiar estas cosas y es que Lucifer siempre intenta copiar lo mismo que hacía Cristo suplantando siempre entonces fijaros el Cristo interno claro como no puede ser un Cristo externo tiene que ser un Cristo interno y el 6 el alma humana el número del hombre victoria ¿recordáis? que dice que el número de la bestia es número de hombre y dice ¿y su número es cuál? 223 666 o sea que es un número que vemos que se refiere al hombre directamente pero sobre el 666 tendremos que hablar un poquillo más adelante porque aún nos falta algún concepto para poder terminar entenderlo bien vamos a ver más cositas ¿qué va a aparecer aquí? madre mía resulta que ahora el 5 de septiembre se autoriza 700 bueno exactamente 690 asentamientos puestos a subasta pública más o menos para que los colonos vayan cerca de Jerusalén yo no sé si lo sabéis las tropas que invadieron de Israel el Líbano ¿sabéis dónde se asentaron? donde precisamente estaban esos pobres colonos que los echaron como pudieron y que se lió un sidral tremendo que lo recordáis por imágenes de televisión que no me voy que sí venga a tirar de ellos pues allí precisamente se pusieron todas el grueso de tropas del ejército de Israel estorbaban allí ¿entendéis por qué Bush y Sharon se encontraron? claro se tenía que planificar algo ¿no? y curiosamente ahora resulta de que se han ido de allí y toma vuelven a hacer asentamientos otra vez por allí entonces ¿qué ha pasado? tanto rollo para esto ¿veis que esto no es normal? que las cosas se hacen siempre con un objetivo como decía Winston Churchill ¿lo recordáis de la frase del primer día ¿verdad? bueno vamos a ver una cosilla más resulta que con todo esto aparece un libro llamado El Vaticano contra Dios escrito por los milenarios de unos señores prelados del Vaticano o sea católicos mismos que están en el Vaticano que empiezan a decir a denunciar los intríncules de la masonería dentro del Vaticano ostras católicos que están dentro en el Vaticano mismo y denuncian lo que está haciendo la masonería dentro del propio Vaticano ¿y qué pasa? como reacción de esto esto salió en televisión todo esto pues realmente si lees el libro es impresionante los datos que da pues resulta de que el Vaticano retira este libro ¡ras! para conseguirlo te vas a ver bueno o negro para encontrar uno aquí aún lo pude encontrar en Italia ¡pum! retirados todos y además consiguieron saber quién era uno de estos milenarios el apodo que se pusieron y lo empezaron a exprimir para sacarle las cosas de quiénes son los demás y bueno tuvieron que pasar un proceso no muy agradable supongo pues el libro está retirado ¿por qué tanto rollo por un libro? pues yo no sé si lo recordáis pero había un par de listados que circularon y de eso algo os dije la otra vez precisamente por Italia denunciando las logias que estaban dentro de la masonería las logias masonicas que perdón que estaban dentro del Vaticano y que jamás han sido desmentidas ni pueden serlo porque los datos eran totalmente oficiales qué cosas y ahora parece ser que están enfadados porque pasó esto bueno y yo solo os digo una cosa ¿sabéis que llega a denunciar este libro? a mí me lo dijo un señor masón hace ya unos cuantos años y luego curiosamente lo había escrito en este libro al cabo de años después que en el Vaticano se hacían misas negras ¿sabéis qué es eso? misas satánicas en el corazón del Vaticano a mí me lo dijo un propio masón luego curiosamente prelados romanos del Vaticano están diciendo exactamente lo mismo ¿sabéis? hay un texto que a lo mejor nos hace recordar y empezar a asociar ideas vamos a verlo Apocalipsis 18 1 y 2 después de esto vi a otro ágil descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible vamos un asco la gran Babilonia si comparamos en otros textos viene a ser lo mismo que la bestia ¿vale? conceptos completamente casi sinónimos pues dice que llega a ser habitación de demonios y las misas negras ya sabéis que son ¿no? es satanismo puro a mí me sorprende que hace 2000 años alguien estuviera denunciando estas cosas que iban a pasar en un futuro y ahora curiosamente ese futuro me toque vivirlo a mí y a vosotros y a toda nuestra generación después de 2000 años estas palabras se están cumpliendo pero si esto os ha sorprendido un poco todo lo de los 13 encontráis que son